siente mal y culpable. Por eso quiere remediar su error de juventud. Pero es que yo no quiero volverlo a ver. Me aterra la idea de que sea mi hermana. En el viaje que hice contigo pensé que ya había superado el trauma, pero no es así. No me cabe en la cabeza que Junior sea hijo de papá. Pero es un hecho que tenemos que aceptar, Montpetit. Yo no. ¿O acaso piensas que estoy de acuerdo en que de buenas a primeras voy a compartir todo lo mío con un ventajoso y un aborazado como Junior? Antes no pensabas así. Porque no lo conocía. Pero ahora todos sabemos que lo único que le interesa es el dinero y su bienestar personal. Y también hay algo más. ¿Qué? No tenemos la certeza de que en realidad sea su hijo. Puede ser una mentira. Es verdad. Se tendría que hacer una prueba para demostrarlo. Puede tratarse de una trampa. Y yo no estoy dispuesta a caer en ella. Definitivamente no lo voy a aceptar aquí. Pero ¿cómo va a ser posible? Yo lo vi desde la ventana sentado en la entrada de la casa. Eso de las siete. Cuando Aldo se regresó al colegio militar. Hasta se despidió de él. No está, Violeta. No está. Ya todos lo buscamos y no aparece. Deja el teatro, intrusa. Si Memo se perdió, tú tienes la culpa por no atenderlo. Es tu responsabilidad. Pero claro, andas enamorío sin problemas de bigamia en lugar de ocuparte del compromiso que hiciste con mi padre. Bueno, ya, Junior. No es el momento para reclamos e ironías. Ay, para variar ya salió el defensor. Ay, bueno. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que salir a la calle a buscarlo o algo. Memito no puede desaparecer así como así. ¿Alguien se lo puedo llevar? Eso mismo pienso yo. Bueno, calma, calma. Las mujeres quédense aquí y sigan buscando por la casa. Junior y yo vamos a buscarlo a la calle. Las mantendré informadas por teléfono. Además, también la policía va a llamar en cualquier momento. Ven conmigo, Junior. Sí, mejor me voy. No quiero oír lamentos de viejas y menos lamentos hipócritas. Basta ya, Junior. Vamos. Ay, Dios mío. Que aparezca, me pregunto. ¿Me voy a volver loca? Ya lo arregló todo, licenciado Calderón. Va a sacarme de aquí. Mucho me temo que va a tener que quedarse un tiempo. ¿Por qué? El inspector ya nos lo dijo. Estas cosas tienen sus trámites y hay que pasar por ellos. ¿Pero y una fianza? La fianza puede ser, pero no ahora. ¿Entonces cuándo? La policía tiene que elaborar primero el expediente para que éste baje al juzgado de instrucción. Una vez hecho y mientras transcurre el lapso de averiguaciones, entonces sí podemos apelar a la libertad bajo fianza. Si la alcanza. Así es, señor Roldán. Tenemos que hacer las averiguaciones pertinentes. En primer lugar, porque usted fue el que disparó. Y porque también necesitamos establecer el móvil que podía tener ese hombre para querer matar a su esposa. Yo lo que quiero es que usted esté seguro de que lo hice en defensa de ella. Porque la quiero. Y sería capaz de todo para que nada le pasara. No tengo ninguna duda. Mimito no está. Con llorar no remedias nada. Junior tiene razón. En que debiste tener más cuidado con Mimito. También vas a culparme de esto. Es una injusticia. Ninguna injusticia. Violeta y yo nos despreocupamos porque Virginia siempre se levantaba el cuello diciendo que ella era responsable de Mimito porque además lo adora. Pero no tengo la culpa de que no aparezca ni que no esté en la casa. Nunca había salido y menos sin avisar. Pero como ahora te sientes tan libre, te has dedicado a Carlos Alberto en lugar de preocuparte por las cosas importantes de esta casa. Por amor de Dios, Raquel. Este no es momento para reclamos. Lo que hay que demostrar es buena voluntad y tener fe en que Memo va a aparecer muy pronto sano y salvo. Ojalá, Violeta. Porque a lo mejor no aparece. O aparece muerto. Ahí está mi papá. Violeta me lo dijo y yo lo voy a ver. Qué bueno que puedes hablar por teléfono. Vas a salir hoy de ahí, ¿verdad? Esta noche me tengo que quedar aquí. ¿Pero hasta cuándo entonces? El licenciado Calderón dice que en cuanto pase en el expediente al tribunal enseguida tratará de conseguir mi libertad bajo fianza. Pero eso se puede llevar varios días. ¿Por qué no damos la fianza de una vez para que salgas? ¿Me deja hablar con él? Es una injusticia que te dejen ahí sabiendo que lo hiciste para defender tu vida y la de tu esposa. Por favor, señora. Sí, mi amor. Sí, sí, es necesario dos, tres, cuatro abogados más. Los que sean. Yo los contrataré. Pero tú sales cuanto antes en libertad. Esa máquina está muy caliente. Ya, déjala descansar, Melitón. Mejor usa la otra. Es que la otra también está fuera de servicio. Además, yo tengo que terminar el trabajo. Ya ha provocado corto dos veces. ¿Nos podemos quedar sin luz? ¡Te lo dije! ¿Ya ves? Ya, tómenlo con calma. Ahorita pueden afuncionar la planta de luz auxiliar. Ya, tómenlo con calma. ¿Lo ves, pastor? Papá, soy nuevo. Papá. 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 Papito, papá. ¿Estás ahí? Papá. 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 No, no, no. Bueno, hijo, mándame decir con el licenciado Calderón cualquier cosa que necesites. Sí, mamá. Y gracias. Présteme el teléfono, por favor. Adiós, Danilo. Yo quería hablar con él. ¿Pero qué diablos tienes tú que hablar con mi hijo? Debería sentirte avergonzada porque por culpa tuya Danilo está preso. Y se lo merece por estúpido. Debió a dejar que ese bandido te rebanara el pescuezo. Ya, Melitón, no seas necio. Vas a causar un accidente. ¡Es la alarma de incendios! ¡Se los estoy diciendo! ¡Vámonos! ¡Patito! ¡Vámonos! ¡Papí, no te vas a dar! ¡Papí, no te vas a dar! ¡Papí, no te vas a dar! ¡Papí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te voy a quemar! ¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor, Mel! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Papá! ¡Te voy a quemar! Intrusa Intrusa Tan solo es una intrusa Que me ha robado el sueño Y le ha devuelto La esperanza al corazón Intrusa Tan solo es una intrusa Que me ha robado el alma Intrusa Tan solo es una intrusa Tan solo es una intrusa Tan solo es una intrusa Que me ha robado el alma